vamos a estar trasplantando esta alocasia, african mask, si pueden ver esta super grande y les quiero enseñar mi secreto, ahi esta, les voy a enseñar como es que esta plantita esta bien bonita la suegra de mi hijo me trajo este cactus, me lo regaló, me compran esta, me compran esta, esta miren nomas, wow, miren que bonitos, que no están lindos, esta me la regalaron, y esta yo la compre y el mismo día que la hice la reglo, mi hijo llegó con esta, miren que grande esta, wow pero ahorita vamos a comenzar a trasplantar esta de aquí hola, bienvenidos a jardín de la morenita, esa soy yo, ahora vamos a estar trasplantando esta planta hermosa que tengo, esta planta se llama alocasia, african mask, me la de una querida amiga del trabajo, se llama jennifer, hola jennifer, pero ya es tiempo de trasplantarla para un envase mas grande, acompáñenme yo voy tratando esta tierra, que es para cactus suculenta, prefiero que mi sustrato este un poquito seco, que aguarde mucho, mucha agua, ok, y le vamos a poner, le voy a poner pelita, pero en este caso no necesito ponerle, porque esta va a estar mas que suficiente, mi secreto para tener una planta bonita es este, vamos a ponerle zumos de lombriz, y esta que esta aquí, ok, hay que comenzar, derritan, se me olvidó, compre esto, no se olviden ponerse esta cosita para sus rodillas, y vamos a estar usando este, este que esta mas grande que este, ahorita esta en esto, le vamos a poner en esto, si miran, es como un y medio mas grande, y acuérdense que yo uso estas cositas que vienen para la fruta para los limones yo se los voy a poner en los agujeros para que no se me salga mucho la tierra está calientito ahora pero en California ya está el aire mucho mejor ya puedo salir para afuera lo que llevo primero lo que voy a hacer primero es que voy a sacar la planta es como dame por favor aquí está mi planta lo que yo voy a hacer la voy a sacar despacito, sin miedo miren nomas que dulzura de raíz está feliz pero ya es tiempo es tiempo de sacarla aquí va a estar mucho mejor miren que bonita mejor verdad mucho mejor ok aquí está ya bien creo que está un poquito más altita aquí está está es que no la pete de acuerdo a la pete ¡Suscríbete! ok ahora lo que yo hago cuando planto cualquier planta en un jardín yo le echo esto primero ok un poquito nomás como unos dos pinch no se como se dice pinch ay perdón ok, ahora que estamos aquí y 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 ya estuvo así quedó mi vamos a ver hasta que grande queda esta plantita bueno pues así quedó mi plantita es mi orgullo le hago mucho amor le hablo le pongo música en la mañana y pues aquí está el resultado cuando usted así como liga con sus plantas les pone música les hace si le he hecho un mes y si la tengo ya me olvidaba si le tengo ¿cómo se llama? una vaporizadora que le echa vapor se lo pongo todos los días a veces se me olvida y a veces lo dejo unas 6-8 horas puesto pero miren que bonita que bonito es la naturaleza de verdad hasta luego oh y también ya se me olvidaba es que soy nueva youtuber pero si le echo agua como cada 8 días espero que esté un poquito seca antes de regala porque si no se les pudre y es todo y no más usted ya cuando tiene tiempo con las plantas usted se enseña como leerlas yo me doy cuenta cuando necesita agua se pone un poquito así como que se cae pero pero hasta luego ya hasta luego ya 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 Gracias.